¡Hola mis amigos! ¡Hola! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están amiguitos? Bueno, les cuento. Acá estoy con Mary. ¿Las saludamos? ¡Hola Mary! ¡Hola mis amigos! Estoy acá con Mary para contarles una sorpresa. ¿Saben qué? Van a poder ingresar a mi página de Facebook. Me pueden buscar escribiendo Aprendiendo Inglés con Miss Cintia. Me van a buscar y ¿saben qué van a encontrar? ¡Talleres! ¡Sí amigos! Vamos a empezar con talleres virtuales. Donde van a poder elegir el tema y va a haber horarios. Vamos a poder jugar, divertirnos, bailar y pasar un ratito muy, muy, muy hermoso. Bueno, si les gustan mis videítos, también recuerden que pueden suscribirse a mi canal de YouTube y me pueden encontrar como Miss Cintia. Y no olviden de activar la campanita, así cada videíto nuevo que aparece se les notifica. Bueno, amigos, los espero en mi página. Recuerden, Aprendiendo Inglés con Miss Cintia. Vamos a aprender, vamos a jugar y sobre todo vamos a divertirnos. ¡Los quiero muchísimo! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!